Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, porque como sabemos estas zapatillas Puma, Mercedes, AMG están arrasando en Amazon ya que cuentan con una rebaja del 40% pero por tiempo limitado y bueno, estas zapatillas están en promoción con una rebaja del 40% y bueno, ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos hoy precisamente en España es el 11 del 11, o sea día 11 de noviembre y eso quiere decir que es el Single Day una fiesta que tiene su origen precisamente en China y que simboliza la soltería y bueno, en realidad se está ante una jornada de ofertas pre-Black Friday bastante inteligente para aquellos que ya estén buscando gangas para regalar en la Navidad y bueno, entre lo más variado que se puede encontrar se trae estas atractivas zapatillas Puma, Mercedes, AMG que tienen como rebaja 40% y bueno, el precio habitual de este par es de 100 euros, o sea algo así como 107 mil pesos chilenos y ahora están por debajo de los 60 euros con gasto de envío incluido menos de lo que cuesta llegar un depósito de gasolina de cualquier coche en medio de España o sea, de donde es esta misma página web que harán traer en España y bueno sin duda se trata de un regalazo para los fanáticos de los coches, o sea de los automóviles en general y de la Fórmula 1 también y más si es un fanático del equipo Mercedes en Jeep Petronas F1 Team en la que aún compite el piloto británico 7 veces campeón mundial Lewis Hamilton que el año siguiente seguirá Scudria Ferrari y bueno unas sneakers de color negro con detalles de color verde fosforito que realizan el lado deportivo de este modelo zapatilla y que casan a la perfección con cualquier look deportivo y casual y bueno, el verde fosforito obviamente hace referencia al patrocinador principal del equipo Mercedes-Benz o sea, la petrolera estatal de Malasia Petronas y bueno las zapatillas Puma Mercedes en Jeep Petronas F1 Team Cat sneakers son de estilo unisex y eso quiere decir que se las pueden usar y los pueden usar indiferentemente hombres como mujeres desde una edad preadolescente bueno, las tallas disponibles están desde los números 36 hasta 48,5 y bueno, dado que están hechas con cuero sintético son ideales para el otoño y el invierno porque ayudan a llevar el pie más protegido que unas telas y la suela de caucho para garantizar una garra extra y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao